Atenoticias. Se encuentra abierta la inscripción hasta el 22 de marzo a los cursos de salud a distancia. Marcelo Delfor manifestó. Bueno, queremos informar que están abiertas las inscripciones para nuestros cursos a distancia destinados en esta etapa a trabajadores de la salud pública. Es una oferta muy interesante que además se da en una metodología con nuestra plataforma virtual de aprendizaje donde los trabajadores pueden en sus horarios distintos al del trabajo, en el horario que ellos puedan y dispongan, realizarlo porque es a distancia, con una innovación tecnológica importante que es la plataforma virtual y con sistema de videoconferencia que permite en tiempo real escuchar o participar de las clases de los docentes. Además de un sistema de tutoría que hace un seguimiento permanente de cada uno de los trabajadores que acceden a esta propuesta. A toda esta situación que es innovadora se le suma el sistema de becas que ATE ofrece a sus afiliados, por lo cual una vez finalizado el curso se le reintegra la totalidad de lo que ha abonado. Las propuestas para las que están abiertas ahora en el mes de marzo para estos cursos a distancia destinados a trabajadores de la salud son la introducción a la facturación a terceros pagadores destinados fundamentalmente al área de administración de hospitales y centros de salud. El curso de introducción a la gestión en instituciones de la salud que también está vinculado con la gestión hospitalaria, que es muy importante tenerlo presente. Y en el mes de agosto estamos inscribiendo para las cohortes de las tecnicaturas, una en administración de salud y la otra en estadística de salud, donde en cada rincón de la provincia, donde solo exista una computadora, un trabajador de la salud va a poder acceder a esta propuesta innovadora y que tiene un respaldo académico muy importante, que es el de la Universidad Nacional del Litoral a través de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. En el mes de marzo comienza el ciclo de cine para chicos y la familia en el Cine Auditorio ATE. Los sábados y domingos a las 17 horas, los más chicos podrán disfrutar las mejores películas infantiles. Los sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 serán las funciones para la familia. Entrada libre y gratuita para afiliados a ATE y su grupo familiar directo. ATE Noticias 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 ATE Noticias